Exactamente el Ministerio Público ha abierto investigación por las muertes producidas en las provincias de Jauja, Concepción, durante las protestas ciudadanas registradas entre el 28 de marzo y el 2 de abril. Se habla de un niño de 13 años de edad, quien habría fallecido en extrañas circunstancias porque su cuerpo fue hallado en el río al escapar de la policía. Se menciona, este hecho se encuentra en investigación a cargo de la fiscal Santos Quispe de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa, quien realizó el levantamiento del cadáver del Manor el pasado 1 de abril. Respecto también al deceso de la profesora Candy Magali Nostrosa de la Cruz, quien el pasado 28 de marzo habría sido atropellada por el ciudadano Hans Roberto John Orea a la altura del Puente de las Balsas, en Concepción, el primer despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Concepción, a cargo del fiscal David Huiri Yaranga Jacinto, presentó la apelación ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de Concepción, que declaró improcedente el pedido de prisión preventiva contra el investigado. El ciudadano José Maldonado Landeo, otro fallecido de 82 años, falleció el fin de semana último por no haber recibido oportunamente su tratamiento de hemodiálisis por el tema de la paralización. Con relación a los heridos, se conoció el caso del ciudadano Brian Toribio Yaranga, de 27 años, quien resultó con una herida grave en el ojo derecho ocasionado, al parecer, por el impacto de un perdigón. Por otro lado, también se informó de dos ciudadanos identificados como Diego Quispe de la Cruz 21 y su padre Armando Quispe Moscoso, de 53, quienes fueron atropellados en el sitio de Pilcomayo. Se encuentra a cargo de la investigación la fiscal Miriam Vilco Juan Flores, que ha iniciado todas las investigaciones. También fue reportado el caso de otro ciudadano, Erwin Romero Corillocta, de 26 años, cuya vista del lado izquierdo resultó gravemente afectado, por lo que está internado en el hospital Daniel Alcides Carrión de Huancayo. También se encuentran heridos Jonathan Güere, Oreckis, de 42 años, Luis Alberto, y una larga lista de más de 20 personas. Sobre estos casos, el primer despacio de investigación de la Cuarta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancayo, ha iniciado la investigación preliminar a cargo de la fiscal Janet Inostrosa Bermúdez. También hay detenidos. La Cuarta Fiscalía Provincial Corporativa de Huancayo, distrito de Junín, también habría investigación preliminar contra 37 detenidos por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de disturbios agravados. Fueron 33 detenidos en la provincia de Huancayo, uno en Concepción y tres en la provincia de Jauja. Esa es la información que le alcanzamos, lo que nos deja toda esa semana de disturbios, enfrentamientos, heridos, investigados y también fallecidos, Nicolás.